Es decir, nosotros no nos hemos planteado en ningún momento tocar la ley electoral, ni para subir ni para bajar los diputados. Subir, podríamos subir a 35. Bajar, podríamos bajarlo hasta 25, que es el límite mínimo que establece el Estatuto de Autonomía. Quien únicamente está preocupado por los diputados es el señor, por el número de diputados, es el señor Núñez. Nosotros no hemos tenido ningún contacto con Ciudadanos para hablar de una modificación de la ley electoral de Castilla-La Mancha. Y creemos que tanto el Estatuto como la ley nos gustaría poder adaptarlos a la realidad del siglo XXI, pero no vemos que en materia de modificación o de elaboración de un nuevo Estatuto haya un clima político propicio para poder hacerlo, y menos ya prácticamente a un año de la convocatoria de las elecciones autonómicas. Yo creo que el tiempo ha pasado. Desgraciadamente hemos tenido esta pandemia. Era uno de los objetivos que nos habíamos marcado de intentar impulsar, pero veo que es difícil que eso se pueda hacer esta legislatura. Dejando al lado, retocando al lado. ¡Gracias!